¿Cuál es su labor y desempeño? El seróxido hemos visto cómo ha venido creciendo. Hoy ya es una asociación civil y eso nos da mucho orgullo porque siempre han apoyado a nobles causas en municipios. Hoy en particular estamos apoyando a la Casa Hogar Amor y Vida, en la cual no solamente es la diversión con los autos, sino también apoyar a causas nobles. Entonces, nosotros estamos muy contentos en Volkswagen Altabrisa, siempre promoviendo la convivencia sana. Como puedes ver, vienen familias. Es un estilo de vida que ellos tienen. Entonces, eso nos motiva a seguir apoyando esas cosas. Creo que usted ha dicho la palabra clave. Volkswagen es un estilo de vida porque vemos muchos bochitos que ya están descontinuados, antiguos, antiquísimos, como si fueran prácticamente nuevos. Es correcto. Y la verdad es que yo siempre me emociono en ver el compromiso que tienen estos chavos porque de sus propios recursos no es barato. No es barato. Nosotros vendemos los autos y vemos el tema de la inversión que ellos hacen. Y para nosotros es motivante invitarlos, exhiban los autos en la agencia. Eso para ellos es un premio muy grande. Entonces, nosotros encantados de estar participando y sobre todo el Día Internacional del Bolcho, pues no lo podemos dejar pasar.